protocolo, ahí empieza el chiste con ese tema y ahí empieza todo pero nosotros mismos empezamos a mirar como diciendo no porque esto no está sucediendo es cierto y esto va a creer y eso va a ser una transición en la investigación y que la gente nos vea como ahí pero porque ustedes lo han publicado tanto ustedes como los otros medios y nos han dado con todos nosotros hemos visto y nos han dado con todos y lamenta que este grupo tiene que cambiar esa visión y vamos como a la gran titular es que vos me digas a mi que tú seas una diputada por ejemplo la periodista del diario El Sol dijo que el diario El Sol está mal y todos me dicen, uy pero le dije una diputada está bien pero no hay nada que diga que vos te dijiste ¿entendés? o sea no hay nada que vos me puedas postificar claro bueno solamente por nada hay que ser que al ser expuesta si en la casa de las ledes obviamente nosotros tomamos dice el gobernador dijo que nos vea claro porque ahora está el tiempo el tiempo nosotros decimos y todos los tipos en la realidad ahí no a probar bueno bueno no es un pedido ahora nadie no lo observó ¿ticho? no o sea usted no tiene adora pero les digo ahora tú es nadie no puedo preguntar porque nosotros a veces vamos a medir y nos quedaron los objetos como una cuestión de como la garganta y ¿cuál es la posición? distinto nada que para los vagas no lo final igual me parece que está bueno porque puso un poco en esto ¿no? ¿cuál es la visión que ustedes quieren que la sociedad tengan de las traídas? yo ayer tuvimos la oportunidad Lo dije, queremos esconder como la persona que tiene un producto social, no como una mujer que está pidiendo regalos. Y que tiene los proyectos para el resto de llevar a cabo. Y que no estamos en el castellón. Y que genera la creación de una cosa que no existimos antes, porque si no, no estamos en el castellón. Nosotros somos mujeres que, claro, que estamos luchando por algo. Que estamos mostrando un departamento que tiene un montón de, que todo esto va a dar una de dos. Y que tiene un montón de cosas por ofrecer. No simplemente a unas chicas que van o desfilan en algún lado. Al contrario, somos mujeres mujeres que tenemos un rol re importante en este lugar. Y que vamos a usar ese rol para ayudar a un montón de cosas y representar nuestra cultura. Don Martín, qué idea para mí. A mí me da buena la idea de que en vez de hacernos regalos a nosotros, que es esa plata que a veces también se gasta la gente. Estaría bueno que utilizaran al mismo tiempo de esto. Si hay lo que tenemos. No sé qué, pero si tenemos ideas. Pero yo sí, para buscar la idea, también podrías empezar a cambiar eso. Y que se corte con este tema. Ay, pues si hay regalos. En realidad no la recibimos porque nos quieren hacer algo, un regalo de cariño. Pero nosotros no pedimos caso. No podemos ni siquiera saberlo como algo en trata. Así que recibe la verdad. Relacionado con todos estos temas que hay polémicos, polémicos, entre comillas, si quieren, en Vendimia. Ahora surgió una que es relativamente nueva, que tiene que ver con una tradición que también es nueva, que es la de la famosa foto del día después de la elección. No. Más allá de quien salga finalmente sobrana, electa. ¿Qué piensan ustedes sobre esas famosas fotos del hotel? Digamos, ¿ustedes les molestaría salir así? ¿Piensan que tiene que darse de otra manera? Yo creo que sí se puede cambiar, pero por ahí en vez de estar hablando entre, por ejemplo, no sé, entre Vendimia sí y Vendimia no y darle tanta importancia a eso, o por ejemplo, esta nota que salió de que nosotros habíamos pedido zapatos y canteras y esto, ¿por qué no, en vez de ocupar un título de eso, por qué no lo ocupan en los femicidios que hay hoy en día? O en los temas tan importantes que hay de la mujer. A ver, porque por ejemplo, nosotras lo vimos de cerca, están hablando en todos los medios de los rugby, de qué comen, de cómo se visten, de qué hacen, por ahí por qué no lo ocupan en hablar de los femicidios que hay hoy en día. O sea, están matando a muy pocas horas y no se habla de eso, no, no sale. Pero en todos los casos, siempre ignorábamos nosotras de las cosas que nos contaban, y hay muchas cosas muy importantes, y nosotras tenemos un lugar que nos estamos dando cuenta que es enorme, y metemos una voz muy fuerte, y nos sentimos muy empoderadas, y nos da mucha bronca de que nos traten como no, pero que no es así, y si es así. O sea, hay personas que son tibias, y nosotras tienen años de... La figura es la que viene a cambiar. Es Mendozina, que es un lugar importante, el lugar de la mujer, como Mendozina, ¿no?, que ocupemos este lugar de reina de las niñas. Ya viene reina de la hombre, embajadora, que lo quieran, pero no nos ocupemos en ver si posamos en la cama de los tibios, enfoquémonos en los proyectos que vemos, que son muchísimos, enfoquémonos en la forma en que vamos a llamar cosas todas, coincidimos en que queremos salir, en que queremos cambiar esta figura de la reina como figura protocolar, que es la salvada en actos, nada más. La violencia es la violencia, porque más allá de eso, hay personas como, por ejemplo, en este titular, y un montón de más, que los comentarios, mal o no, nos afectan. Estamos en un lugar lejos de todo, y la verdad que estamos en un departamento. Entonces, es hermoso estar con esto, es hermoso en línea, yo amo en línea, pero también estas cosas dan lugar a que la gente siga diciendo no en línea por estas cosas que no son ciertas. Entonces, estaría bueno replantearnos un lugar y replantearnos lo que publicamos, por lo que le damos, porque también le damos de comer a la gente esas cosas que son negativas, y la verdad que tienen que no son ciertas. Es que a nosotros que la sección ventilia tiene que existir, pero para promocionarlo, para promocionarla en toda la provincia, para promocionarlo fuera de la provincia, no para ir criticando y buscando los detalles malos. Es como decir, para que se le dieran y no se pierdan. Aprovechamos, no tenemos que dar la presencia a ciudadanos. Nosotras como representantes usaremos un rol social muy importante, que es la voz del pueblo también. Es como decía Gabriela Nacional, porque me ponen atendido en línea, que es la persona que no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Y lloraba, porque es realmente así, funciona. Hay que saber de la historia de la bendigia para que no se pierdan. Nosotras hemos tenido capacitaciones en estos departamentos, y acá también hemos tenido capacitaciones todas juntas sobre lo que es la historia de la bendigia realmente. Entonces, hablemos desde el conocimiento, conocemos la crítica, tratemos de entender también que somos personas, que somos seres humanos. que somos mujeres que venimos con muchos proyectos, a querer mostrarnos, a salir adelante y a cambiar. Yo me dijo, justamente este año, cada una ya nos presentamos un rol de ellos. Que bueno, que la peina que gane, la provincia se va a cumplir. Pero nosotras, si no ganamos, le vamos a cumplir igual, se vamos a cumplir igual en nuestro departamento. Y aparte del contenido, aparte de la duda que podamos tener, nosotros tenemos muchas ganas de realizarlo, y creo que eso es importante, tener la ganas y la voluntad de hacerlo. Yo creo que en este grupo, mientras nos apoyamos un montón. Es cierto, yo también quiero explicar eso, que en el grupo es un grupo muy lindo, porque también, siempre están como diciendo que nos llevamos mal, y no nos llevamos mal, nos llevamos muy bien, y también está bueno que eso también queda destacado. Y la resalda también es super merecido, de la resalda. Porque todas tenemos capacidades para salir, y tenemos un cariño hermoso con todas. Entonces está bueno que también eso salga a la luz, y se diga que, que ninguna nos llevamos mal, y que todo, esto es un grupo hermoso. El tema es que ninguna de las otras nació con los atributos encima. Entonces, de que cada una, no se nos dio en su departamento, tuvo la posibilidad de salir, de salir, elegía por el pueblo, o por el que haya elegido cada uno en los departamentos. Creo que desde ese día, nosotros hemos crecido un montón, y nosotros desde adentro lo vemos. Y si una se equivoca, estamos ahí para ayudarla, para que aprenda, para que no se se haga mal, para que no se va a poner. Nosotros somos seres humanos, como dijeron recién, estamos aprendiendo. Exactamente. No es tan mal, 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 no es tan mal. No es tan mal, No nacemos sabiendo, y que esto también nos sirve para nutrirnos, para aprender, para obtener conocimiento. Para obtener claro conocimiento, que creo que también es un aprendizaje de la vida. Yo creo que soy un aprendizaje de la vida. Respetamos toda la vida, y estamos en un departamento. En la cual hay muchas opiniones. Claro. Entonces tenemos que darles cosas. Respetamos las opiniones. Y ya se tiene que retirar, chicas. Estamos echando el rol. No, no, se echó. Quiero acercatar algo, que además, además que estamos aprendiendo todas juntas, nuevas cosas, cada capacitación que estamos teniendo, siempre decimos, es que suceda lo que suceda. Trabajemos juntas. Entonces, creo que es un grupo de mujeres, que está trabajando mucho, no solo por las mujeres, sino en la sociedad. O sea, en el tema que sea, creo que estamos todas, que quieran seguir, también están todas juntas, para poder llegar aún más lejos, y poder llegar, cada rincón de Mendoza. Creo que, en ese sentido, también se viene que vamos a ver esto, porque estamos muy unidas, y tenemos todo lo mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.